¡Eh! ¡Eh! ¡Dámalo! ¡Wow! ¡No, güey! Espérate, güey. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están aquí de Corto Motors? Hoy les traemos un super review y unboxing de este super... ¿Qué es? Um, like... Station, like the aliens. ¿Clan Station? ¿Como los aliens? Ya. ¿Y Metas Luke? Ya. ¿Como eso? Es un drone, banda, que tiene forma de nave espacial, güey. Así a patroler a la abuelita, el abuelito, güey, y mamás y medias. ¿Se pueden dar cuenta? Estamos en un parque ahora por así para volar o todo lo que está y lo chingón de todo es que no hay aire, banda. Eso es lo bueno. La vez pasada, el último que probé, bueno, si hay poquito, pues estaba haciendo demasiado aire y se lo llevaba el pinche drone, güey. Son drones ligeros. Entonces vamos a ver el unboxing, banda, y lo vamos a volar inmediatamente. No les voy a enseñar como se ponen las aplicaciones, todo eso, ya que quita mucho tiempo y no tengo tanta pila, güey, para... No sé si tenga mucha pila para probarlo, si no va a ser un feo total. ¿Quieres decir algo? Quiero decir algo. ¿Qué quieres decir, kid? Necesitas un teléfono, porque no puedes verlo, es rompido, no puedes verlo, no puede ir al agua, y necesitas un teléfono. ¿Un teléfono? ¿Necesitas un teléfono entonces? Sí. Ok, muy bien. Bueno, banda, vamos a ver qué es lo que contiene la cajilla. A ver, a verle, güey. Tranquilo, take it easy, my friend. Ya la abrí para cargar la pila un rato, pero no sabemos si este va a aguantar tanto. A ver, con cuidado. Ey, ey, take it easy, my friend. Vamos a ver, voy a ver este rápidamente. Usa cuatro pilas triple A, que las tengo ahí bien cargaditas, y try and make it off. Sí, sácalo. Sácalo, enséñalo ahí en la cámara. Ok, este se lo quitamos. Thank you, it's my turn. Vamos a ver. Turn on the transmitter picture. Connect the battery. Ok, perfecto, se puede bajar la aplicación. Voy a tratar de volarlo así nada más sin la aplicación. Vamos a ver si funciona bien. Este es para el drone. Este es, por si se les chinga alguna, pues ya tienen aquí repuestos. Y aquí, el diki. El controller. ¿Está el controller? Sí. Viene también con el cargador, y obviamente la batería de litio, para que explote chingón. A ver, vamos a ponerle la batería primero. La batería, güey. Recuerden que lo pueden poner por este... Ah, ok. Se abre para acá abajo. Y puedes ponerlo arriba, ¿Cuál es la batería más grande? Ok. Oh, trae una batería dentro ya, güey. LOL. Ok. Tiene otra extra banda ahí. Vamos a conectarla. A ver, a ver, a ver. Vamos a conectarla. Y... Y... Puedes ponerlo arriba, para que tu teléfono sea grande. ¿Qué? Sí. Como, más grande. ¿Es para que se lo pongan para el teléfono? Sí. ¿Ese? Oh, ey. Es para que pongan todo bien a remangadote, güey. Ahí está. Perfecto. Tendrá pilas, tamadrola. Yo supongo que sí. A ver. Aquí... Esta antenita de aquí es la del wifi. Esto de acá. Vamos a prenderlo. Ahí está. Ya prendió. Vamos a ponerlo acá un momento. Y vamos a poner banda... No, deja esto, papi. Esto no lo vamos a ocupar. Esto vamos a ponerlo a un lado. Vamos ahora a ponerle las pilas a esto. ¿No? Quítale este, Kevin. Para abajo. Nice. Lo hice. Ok, espérame. Aguanta, aguanta ahorita, Kevin. Gameplays. Kevin Gameplays va con todo. A ver. Ahorita para que nos coja la policía con todo. Y drone. Poner este. Este. Y este. Y este. A ver. A ver. No, no. Vamos a prenderlo. Ahí está. Guata. Y ya está listo, banda. No voy a poner el celular esta vez. Careful, kid. Que buena. Ok. Dámelo. No, güey. Espérate, güey. Despacito. En medio nada más ponlo, güey. Así. No, güey. Kevin se va a descomponer, güey. No lo dejes caer así, güey. Ok, banda. Kevin es responsable de grabar este video. Vamos a grabar todo, ¿ok? El drone. ¿Estás listo? Sí. Ok. 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 C'mon. Get this. Wow, Daddy. Oh. Un land. Bye 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 Elliot No Elliot come on Elliot Elliot die It's real high Oh shoot Oh my god Oh my god What did he say again The box Oh daddy they're going to take the box It means they just die I see that It goes high And we get to see it No no daddy daddy No daddy 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 What the hell Daddy turn it off now Daddy Daddy Don't 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 I see that I see that It's a bird It goes high Daddy 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! i so bored daddy holy smokes daddy hurry up daddy take the box that's so cool daddy ok the camera the camera is almost break yeah bye Ok, next time you're watching guys Blablabla Where's the setting? That's the next one Blablabla 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 That is dope Just, I just The box is over there Man Man Okay, my shoes My shoes are stuck in the box Man Okay, now it's the last one daddy Yeah, he doesn't have a battery But well, that's all This is the super drone To troll your grandparents To all those who want I don't know if you liked it I went to the fifth pistol I'm bad This type of drone Sinceramente Daddy, I think you need to charge it This? Yes The battery We have to charge it But well, if you like the product There's another But no, we're going to go Daddy, say Blablabla Say that See you, band This is the Chipomotrix The link will be in the description Bye Let's go How do you turn it off? Here? Here? Thanks for listening to this episode of this episode of this episode of the 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 episode of the